...pues exactamente medio kilo de libro, son cinco años. Los consumidores que vienen a llenar su cesta de la compra con pescado, verduras o carne... ...al mercado de la corredera en Córdoba, ahora la pueden completar con unos cuantos gramos... ...o kilos de narrativa, literatura infantil o de poesía, por ejemplo. He venido a comprar pescado y de paso me he encontrado con esta librería fantástica... ...donde también se vende al peso, lo cual es bastante original encontrarlo en un mercado... ...como este. Vengo normalmente aquí al mercado a comprar los puestos y de vez en cuando sí que me he parado... ...y he comprado alguna cosa. El impulsor de convertir el puesto número 23 de esta plaza de abastos en una librería... ...es Miguel Marzo, un joven licenciado en Humanidades que después de haber estado trabajando... ...en distintas ciudades de España y Europa, decide volver a su tierra natal... ...y montar su propio negocio, La Palabrería, donde vende libros de segunda mano al peso. ¿Por qué? Porque estoy en un mercado y bueno, me parecía buena idea vender libros... ...como se vende en lechuga, como se vende en tomate. Además, próximamente va a impulsar otro tipo de actividades para fomentar la lectura... ...entre los clientes y turistas de esta plaza. Estoy preparando un club de lectura, que empezaremos dentro de una semanilla por ahí... ...que tiene que ver con la Feria de los Discretos... ...comentaremos el libro de la Feria de los Discretos del Pío Baroja y beberemos vino. Por 10 euros el kilo, los consumidores de este mercado llenan su cesta de la compra... ...con libros de Lorca, de la Historia de Córdoba o de Henningway.